Santiago de Compostela, la perla de Galicia. Santiago de Compostela es una ciudad ubicada en la región de Galicia, en el noroeste de España. Es conocida por ser el destino final del Camino de Santiago, una peregrinación que atrae a miles de personas de todo el mundo cada año. Además de su patrimonio religioso, Santiago de Compostela es una ciudad con una rica historia y cultura, y cuenta con una gran variedad de sitios para visitar. La Catedral de Santiago de Compostela. Esta es la atracción principal de la ciudad, ya que es el destino final del Camino de Santiago. La Catedral es una obra maestra de la arquitectura gótica y cuenta con una impresionante fachada y una espectacular nave central. Además, en su interior se encuentra la famosa imagen del apóstol Santiago. El Monasterio de San Martín Pinario. Este monasterio fue fundado en el siglo XIX y es uno de los más grandes de España. Se encuentra cerca de la catedral y es conocido por su magnífico claustro, que es uno de los más grandes del mundo. Este es el edificio que alberga la presidencia de la Junta de Galicia y la presidencia del gobierno de España en la región. Es un edificio de estilo neoclásico y se encuentra en la Plaza del Obradoiro, la plaza principal de la ciudad. El Convento de San Francisco de Asís. Este convento es uno de los más antiguos de la ciudad y es conocido por su impresionante claustro. Actualmente es la sede del Museo do Pogo Galego, que cuenta con una importante colección de arte y objetos relacionados con la cultura gallega. Este es uno de los parques más grandes de la ciudad y es un lugar popular para pasear y relajarse. Cuenta con impresionantes vistas de la ciudad y del casco histórico. El Colegio de Fonseca. Este edificio fue construido en el siglo XVI y es conocido por su impresionante fachada. Actualmente es la sede de la Universidad de Santiago de Compostela. El Mercado de Abastos. Este mercado es uno de los más grandes de Galicia y es un lugar ideal para comprar productos frescos y locales. Cuenta con una gran variedad de productos, desde mariscos hasta frutas y verduras. La Plaza de Cervantes. Esta es una de las plazas más antiguas de la ciudad y es un lugar popular para sentarse y disfrutar de un café o un helado. Cuenta con una impresionante fuente y está rodeada de edificativos históricos y culturales, como el Colegio de San Jerónimo y la Torre del Reloj. El Palacio de Selmírez. Este palacio fue construido en el siglo XII y es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Actualmente es la sede del rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con una impresionante arquitectura románica. Estos son solo algunos de los muchos lugares interesantes que puedes visitar en Santiago de Compostela. Ya sea que estés interesado en la historia, la cultura o simplemente quieras pasear por sus hermosas calles, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Espero que disfrutes de tu viaje y que puedas explorar todo lo que Santiago de Compostela tiene para ofrecer. ¡Buen viaje!